Y seguimos con el escándalo alrededor de la ruptura de Jennifer López, porque supuestamente Ben estaría muy preocupado de cómo puede afectar eso a su carrera. Y es que según una entrevista que dio al medio Deadline, Ben se sinceró sobre sus propias inseguridades en la industria. Y él dice que el teléfono podría dejar de sonar en cualquier momento para nosotros. Agregó también, yo estoy a una tarea de ser cancelado o a una película mala de no trabajar nunca más y tengo una familia. Por eso busco lo que más me convenga. Pero Juanma, yo quiero decir que esto es como, no sé si tenga que ver con el divorcio o es como en general. Yo creo que no tiene nada que ver con el divorcio, pero sí mencionó algo que hizo con J-Lo, porque él está diciendo, a él le parece injusto el modelo de Hollywood donde de repente tú haces una película donde eres Jennifer López o eres Ben Affleck y te pagan una millonada y es un fracaso como le pasó a Giggly en el 2003, que fue una película protagonizada por los dos. Él la mencionó, no menciona a Jennifer López, pero está diciendo ganamos mucho dinero y los productores no. Y el asunto es que hace poquito él fue productor de la... De la última película con J-Lo. Exacto, pero también él dice que hay películas que se hacen con 10 millones de dólares y que de repente... Tienen un revenio bien grande. 200 millones de dólares de los cuales nadie venía un centavo. Sí, es un golpe de suerte. Es que de eso se trata el arte también. O sea, a mí me parece que lo que él está diciendo es un poco de la industria del arte. Que haya justicia en Hollywood. Bueno, eso va a volver. Bueno, pero la justicia también depende del gusto del público. Si le gusta lo ven, si no le gusta lo ven. Si tiene taquilleras o no, claro. Exactamente. Esa interpretación. Ahí lo tienes.